Bueno, ya está pronta Bea Martínez con el móvil. Ustedes saben, cada invierno tenemos que lamentar víctimas fatales provocadas por incendios, por mal uso de artefactos de calefacción. Y con esta información que es muy importante, está Bea desde Bomberos. Adelante, Bea. Sí, Lore, porque hay que conocer cómo tratar a los artefactos de calefacción, cómo cuidarlos, cómo hacer su mantenimiento, y por eso vinimos a Bomberos para que nos cuenten. Primero también destacar que hubo un siniestro el lunes, falleció una persona por una calefacción donde había utilizado un lavarropa, según información primaria, para calefaccionarse. A veces las personas... Buen día primero, Simón. Las personas utilizan elementos que no son los adecuados para realizar la calefacción de su hogar. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, es así. Bueno, en Uruguay en los últimos tres años fallecieron 142 personas en incendios. Esto responde a que en el 2019 fallecieron 49, en el 2020 también el mismo número, y en el 2021 44. En lo que va del 2022 ya van ocho personas fallecidas, el último que tú mencionabas recién fue este lunes. Las causas todavía se están investigando, pero una de las hipótesis que se maneja está vinculada con un equipo de calefacción. Entonces nosotros trabajamos para que este número sea cero, el mínimo posible. El viernes pasado se lanzó una campaña Nunca pasa hasta que te pasa. Con ese título la idea es que todas las personas tomen conciencia de que los incendios le pueden ocurrir a cualquier persona en ocasiones del trabajo, en la vida cotidiana, y son cuestión de segundos si personas pueden fallecer. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de artefactos eléctricos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, lo primero que hay que hacer? Bueno, dentro de la gama de equipo de calefacción, que tenemos a leña, a gas, eléctricos, dentro de los eléctricos lo primero y el primer punto, como primera medida, es que la instalación eléctrica sea segura, que tenga todos los dispositivos de seguridad que corresponden. Para esto se recomienda que toda la instalación sea revisada por una persona idónea, un electricista habilitado por UTE. Eso como primera medida. Después que eso esté asegurado, hay que tener algunas conductas de seguridad, por ejemplo, de que el equipo eléctrico sea conectado solamente a un tomacorrientes, directo al tomacorriente, y no se utilicen zapatillas tipo trifásico, o sea, que sea directamente hecho por un tomacorriente. Con esta acción estamos reduciendo el riesgo de que haya un incendio. Otro punto importante, al momento que lo van a utilizar, o sea, lo tuvieron guardado durante las épocas de calor, lo van a acondicionar por usarlo, revisarlo bien. ¿Y los cables? ¿Cómo hay que doblarlos de una manera? Es decir, hay que cuidar de que, por ejemplo, lo que vemos ahí... Sí, por ejemplo, en este tipo de calefactores, después que lo dejan de usar, cuando termina la época de frío, tratar de guardar el cable de una forma que no dañe la protección del conductor, que sea de una forma que en el invierno cuando lo vaya a usar, no haya recibido daños por estar guardado de una forma muy... por ejemplo, círculos muy cerrados, que sean círculos más abiertos. Y en el momento de usarla, ¿a qué distancia tiene que estar una persona? Porque a veces las personas se pegan, digamos, a lo que es la estufa. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, a eso no tenemos una distancia específica, pero como recomendación, sí, en general, para todos los equipos de calefacción, es no estar muy cerca de la estufa y también mantenerlo alejado de cortinas, elementos combustibles, que eso también puede generar un incendio. ¿Con el gas, las garrafas y la estufa a gas, qué hay que tener en cuenta? Bueno, con las estufas a gas también, antes de utilizarlo, revisar bien, válvulas, mangueras, que todas las conexiones estén bien dispuestas, bien firmes, que la manguera no esté vencida, porque tiene una fecha de vencimiento, verificar eso. Después, en caso de que se vaya a tener que comprobar algún tipo de fuga de gas, nunca hacerlo con fuego, siempre hacerlo con un tipo de solución jabonosa. Y para estos tipos de calefacción, como son a gas y a leña, siempre hay que dejar una entrada de aire para que haya circulación y, bueno, el ambiente no quede viciado de algún tipo de gas nocivo. Esto es muy importante. ¿Recordemos teléfono por cualquier incendio? Sí, recordar a toda la población que ante cualquier emergencia, el teléfono para solicitar asistencia a bomberos es 911-911. Gracias. Por favor, a las órdenes. Bueno, allí entonces algunas de las recomendaciones para cuando uno va a calentar su hogar, tener en cuenta ya sea a nivel eléctrico, a gas o a leña. Volvemos con ustedes.